La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. Regresamos al Radar de los Barrios, en este momento vamos a escuchar la participación de algunas personas que se encuentran acá, ya desde distintos ámbitos, escuchábamos la participación de la escritora del libro, de otras personas que colaboraron dentro del mismo, a los editores. Y bueno, vamos a escuchar ahora la opinión de personas que se encuentran justamente en la presentación de este libro. Hola, muy buenos días, ¿tu nombre es? Mi nombre es Gabriel Salas, soy director nacional de Estudiantes por la Libertad de Venezuela. Estoy aquí y vine a oír la presentación de Isabel Pereira y su interesante libro sobre la quiebra moral de un país. Y bueno, muy relacionado porque el ámbito de acción en el que yo participo particularmente es el universitario. Y se ve la penetración de esta quiebra moral del país, incluso en todos los estratos sociales, y en todos los grupos, y en todos los gremios, pero también se ve la presencia en las universidades. Y básicamente también es parte del trabajo que hacemos en Estudiantes por la Libertad, que es promover las ideas de una sociedad de individuos libres, prósperos y responsables. O sea, estamos tratando de hacer todo este esfuerzo porque, digamos, todo lo que es el colectivismo y todas estas ideas, digamos, retrógradas de volver, digamos, a inspiradas en el movimiento cubano, nosotros lo que hacemos es la contraparte para que no caigamos en esta quiebra moral y podamos reconstruir una Venezuela libre y próspera. Así es, bueno, ¿nos repite su nombre? Mi nombre es Gabriel Salas. Muchísimas gracias a Gabriel Salas, quien se encuentra también participando de la presentación de este libro La Quiebra Moral de un País. Vamos ahora a conversar con una persona, bueno, muy involucrada dentro de la presentación de este libro, una persona involucrada tanto a nivel social, a nivel económico, a nivel, sobre todo, de las clases populares y de la economía popular, como lo es el señor Alfredo Padilla, mi parroquia. Hola, bienvenido al Radar de los Barrios. Cuéntanos, bueno, tu presencia hoy acá en la presentación de este libro con un nombre tan peculiar, tan importante y que, bueno, nos hace ruido a muchos de los que estamos aquí. Bueno, sí, la quiebra moral del país es evidente. Yo creo que no necesita demostración ni que lo corrobore Elías El Llure por estadísticas del INE. Todos nos damos cuenta de que el país tiene una quiebra moral. Pero no se trata solo que nos echamos a perder de repente los venezolanos, sino que hay una cierta inducción que ha generado también un comportamiento, digamos, que relaja los valores. ¿Cómo no se van a relajar los valores si una gente que ha hecho un gran esfuerzo por construir su propiedad, por engranecer su patrimonio, de repente el Estado se lo quita y no le paga? Como es el caso de los estacionamientos del centro de la ciudad de Caracas. ¿Cómo no va a haber, digamos, retroceso moral si no hay justicia frente a las personas que pierden su negocio porque llegaron unos personajes y se los sacaron de allí, los matraquean los fiscales de Pabio, los matraquean los fiscales de SUNDECOP, personas que se hacen pasar por contadores sociales, convierten todo esto en un negocio. El país se ha llenado de alcabalas y de matracas porque cada prohibición, cada control excesivo es lo que genera una oportunidad para enriquecerse indebidamente. El país, para que la gente viaje, hace trámites de todo tipo para poder conseguir los dólares y cuando consigue la posibilidad de comprarlo en el mercado negro lo compra porque le va más fácil hacerlo, aunque sea más caro, o hace trampas para decir que viaja y se quede en el país porque como hay control de divisas, pues esto genera también la oportunidad de transgresiones. Vivimos en un periodo de mucha transgresión, de mucho relajo moral y eso está inducido, entre otras cosas, porque de esa manera el Estado se hace cada vez más poderoso por encima de los ciudadanos. ¿Qué necesitamos nosotros? Construir un nuevo consenso de sociedad. Venezuela necesita reconciliación, nuevos consensos, nuevos pactos sociales porque de lo contrario vamos a un abismo. La verdad que suena fuerte y dramático, pero por el camino que vamos, que un mismo día salten hospitales, la clínica de la PTJ y cosas semejantes, que no pase nada, que el país vea el espectáculo del tráfico internacional de estupefacientes por los aeropuertos, que el país vea que 20 mil millones de dólares se fueron en empresas ficticias, según dice el propio ministro Giordani, todo esto es sencillamente la lluvia de las calamidades que tenemos que superar. Alfredo, todo esto lo vemos por supuesto a nivel económico, a nivel de la realidad general del país, sin embargo vemos que se incrementa la protesta social, ayer veíamos dos protestas en Antímano, veíamos protestas en otros lugares, en Petare, la protesta que se generó hace dos días, esto se incrementa día a día. Tú estás muy mezclado, esta lucha social, tú estás muy mezclado sobre todo a la economía, pero popular, ¿en qué afecta, y sabemos que mucho, pero a qué medida, ese quiebre moral de este país? Bueno, si un bodeguero tiene que hacer malabares para conseguir las cosas que necesita para vender, si tiene que pagarle a un distribuidor de mercal para que le consiga un bulto de harina pan, si tiene que trajinar para que los malandros no le asalten lo poco que tiene allí de mercancía, si tiene que pagarle a la policía para que no lo estén molestando tanto, si todo eso está ocurriendo, si son acorralados por leyes y por privaciones de todo tipo, ¿cómo no vas a estar afectada a la economía pequeña? Entonces tú tienes una opción, o le echas pierna a la vida, emprendes con tus grandes esfuerzos, sales adelante con tu familia, y si esto se va estrechando, la opción va a terminar siendo el delito o la conducta golillera. Entonces nos debatimos entre golilla, delito y emprendimiento. Nosotros somos del emprendimiento. Así es, bueno, muchísimas gracias a Alfredo Padilla, quien se encuentra hoy acá también en la presentación de este libro. Escuchamos su opinión, sobre todo porque a lo largo de todo este tiempo se ha mantenido al lado de esa lucha, de esa lucha sobre todo por la protección de lo que es el patrimonio familiar, por la defensa de estas luchas sociales a la cual hacía referencia, y por supuesto la presentación de este libro, bueno, es pertinente para todas estas luchas que viene emprendiendo Alfredo Padilla. Nosotros vamos a una nueva pausa comercial y ya regresamos con la recta final del Radar de los Barrios. Usted escucha el Radar de los Barrios con Jesús Torrealba. Una voz para abrir espacios y lograr encuentros. Por RCR 750 AM.